El presidente Javier Milei volvió a reinar a su equipo de ministros luego de los anuncios del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Nos informa Gastón Zulaj. La actividad en casa de gobierno del presidente Javier Milei se inició este miércoles minutos antes de las 9 de la mañana con la tercera reunión del flamante Gabinete Nacional. Encuentro del que además de ministros y secretarios de Estado participaron la vicepresidenta Victoria Villarreal el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el que se analizó por un lado el impacto de las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo y por el otro el paquete de leyes que será enviado la semana próxima al Congreso Nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Por la tarde el presidente Javier Milei encabezó otra reunión, esta vez acompañado por el ministro Luis Caputo, por el titular del Banco Central Santiago Bausilli y el de la AFI Silvestre Sibori, con el embajador Mark Stanley y altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que dependen directamente del presidente Joe Biden. Otra reunión que no pasó desapercibida fue la que mantuvieron el presidente Milei y el ministro de Economía, titular del Palacio de Hacienda Luis Caputo, con el diputado liberal José Luis Esper, quien cumplirá un rol clave en el Parlamento en la defensa de las reformas estructurales que plantea el gobierno nacional. Vengo a reunirme con el presidente y con el ministro de Economía, después de la reunión del gabinete de ellos. Esper, respóndame algo que ha repetido el vocero del presidente, vamos más por la demanda que por la oferta. ¿Cómo lo interpreta usted eso? Bueno, eso lo quiso hacer más en el tema de los subsidios, ¿no? Hasta ahora el subsidio venía más a las empresas que a los consumidores del servicio. Pero la idea es que en lugar de las empresas vaya a las personas el subsidio. Me imagino que será un sistema tipo la sube, digamos, ¿no? Nada más que más ampliada. Ayer se anunciaron medidas de ajuste de la política. Por ejemplo, reducir de manera drástica las transferencias discrecionales a las provincias es parte del ajuste de la política. Terminar con la intermediación de los planes sociales es parte del ajuste de la política. ¿En qué sentido es ajuste de la política? Es lo que le decía antes. El único sentido de que la gente pague impuestos es que los impuestos le vuelvan. Los impuestos, si no le vuelven, es gasto de la política. Ajustar a la política es justamente aquello que no tiene que ver con devolverle a la gente los impuestos que paga bajo la forma de bienes públicos. Por eso hay que desintermediar los planes sociales. Como el propio presidente lo ha dicho, por lo menos vamos a estar 4, 5, hasta 6 meses más sufriendo las consecuencias de la inflación heredada del gobierno anterior y de las correcciones que hay que hacer. Y a propósito de la reducción de los subsidios a los servicios y a los transportes que recién mencionaba José Luis Sperd, va a empezar a regir el primero de enero según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. Nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la energía para que la gente entienda en la luz, el agua y el gas. Esta mejora en los ingresos fiscales a través de la reducción de subsidios, entendemos que los subsidios terminarán el año en torno a 2.1 puntos del producto. Esta mejora en el 0,7, bueno, todavía deja un tramo de subsidios por resolver en un esquema de tarifas que consideramos, creo que buena parte de los argentinos que es absolutamente ridícula, al menos en términos de la inequidad que hay con el AMBA versus el interior del país. Dicho esto, el incentivo va a estar puesto en el ahorro y el incentivo va a estar puesto en el subsidio o en tal caso la transferencia de este esquema de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora. Y ese esquema se va a dar a conocer también en los próximos días. Entiendo que con aplicación hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por la propia dinámica y por las cuestiones netamente operativas, pero entendemos que a partir del 1 de enero va a ser una... Si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1 de enero en materia de subsidios.